Satya y Arundel son los primeros niños en ser registrados legalmente como hijos de una unión de dos mujeres en Ecuador, donde no está permitido el matrimonio homosexual. Tras una larga batalla legal, los pequeños de 6 y 2 años recibieron el jueves los documentos que los identifican plenamente con el apellido de sus dos madres. La pareja inglesa concibió a los niños por medio de inseminación artificial. Una de sus opciones era registrarlos como hijos de una madre soltera. Pero un fallo emitido en mayo por la Corte Constitucional obligó al Registro Civil a disculparse con la familia e inscribir a Satya. Hoy día, después de 6 años y medio, finalmente Satya es reconocida como ecuatoriana, finalmente Satya es reconocida como que tiene dos mamás y el Registro Civil ha entendido que el tener otra madre no es ponerle abajo del título padre y eso también es bien importante. En sus disculpas públicas difundidas en la página web, el Registro Civil reconoce la vulneración a los derechos constitucionales de Satya, en especial el derecho a que se reconozca su nacionalidad por el solo hecho de haber nacido en Ecuador. La disposición de la Corte fue extendida al segundo hijo de la pareja, quien nació en 2015 y entonces tampoco pudo ser inscrito. El registro de los pequeños con el apellido de sus dos madres marca un hito para las minorías sexuales en Ecuador, donde tampoco se permite la adopción a parejas del mismo sexo.